Ay mi amor, no me pidas que te olvide Como quisiera entenderte No tienes idea de cuanto quisiera Verte de frente sin que me doliera Que hoy te me lleves la mitad del alma La mitad más buena Cuanto quisiera ser fuerte Lleñarte al viento sin que me dolieras Como cualquier persona indiferente Pero realmente tú eres diferente Porque a ti te amo Pero tú me miras con un gesto indiferente Me condenas a ser otro más entre tu mente Me miras de frente y me dices Dios me bendiga Ni que Dios no hubiera bendecido ya mi vida De repente pides que me aleje y no imaginas Lo que yo daría porque me pidas que me quede Cambiaría todos mis errores del pasado Y hago lo que quieras porque sabes que te amo Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que niegue el sol que asoma mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Y yo intentaré tapar el sol con una mano Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo María Fernanda y Víctor Manuel Rico con sentimientos Yo prueba con orgullo de mi tierra J.J. y Natalí, los hijos de Memín Si yo pudiera abrazarte Tomar tu rostro y mirarte de frente Y decirte también Dios te bendiga Haría una fiesta por tu despedida Y me haría el inocente Dios no me hizo tan fuerte Pa' despedirte con una sonrisa Para desearte suerte en el camino Solo que tengas luz en tu destino Y a favor la brisa Y ahora que me pides que te abraces se te olvida Que llevas las manos ocupadas de inocencia Te me robas la mitad de la alma de mi vida Te me llevas todo sin querer en mi presencia Es lo que me has hecho que te veo tan diferente Despertaste otra mujer que te vies a escondida Mañana ya no podré mirar igual la gente Gracias a esta historia que le dejas a mi vida Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que olvide el sol que asoma mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Y yo intentaré tapar el sol con una mano Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pidas que te olvide Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que niegue el sol que asoma mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Y yo intentaré tapar el sol con una mano Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que niegue el sol que asoma mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Y yo intentaré tapar el sol con una mano Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo